Aquí ya se ven las plantitas nuevas que le puse al acuario Son unas anubias nanas pegadas a ese tronquito Lo puse a hervir más o menos tres veces y lo dejé tres días en una tina de agua Para que soltara los taninos Esa otra plantita moradita, la verdad no me acuerdo como se llama Pero se ve también, se ve padre, por eso la compré Al fondo unas balisnerias y a la derecha una espada amazónica También ya está muy grande El sustrato arena negra El fondo pintado por fuera Con pintura negra en aerosol Y luego ya después le pasé una laca En cuanto al sistema de filtración son tres filtros El que está aquí a la derecha Este es un Tidal 35 de Sikam Ese tiene esponja, Matrix, Purigen y un poquito más de esponja Después este es un Tetra Whisper 20 Este nada más tiene la pura filtración biológica y la mecánica Y abajito este es un canister, Acuayet 200 de Lomas Aquí lo paso las mangueras por la parte de atrás del acuario En total el Sikam y el Tetra Whisper mueven 500 litros cada uno Y el canister 850 En total 1850 litros por hora El acuario es de 80 Pero pues solo así El acuario es de 80 Gracias por ver el video.